¿Por qué no me cantan otra canción? Esa es que me va a ganar. Señorita, ¿tú no vendes aquí ropa interior? ¿Ropa interior? No, niña, acá no vendemos eso. No puedo creer, ¿usted? ¿Ropa, por favor, no? Hola. Hola, ¿cómo estás? Oye, pero qué fue, ¿cómo estás? Les voy a preguntar unas cositas. Tengo muchas dudas en cuanto a ustedes, porque tienen como carita de buenos niños. ¿Qué les gusta con la luz encendida o apagada? Pues la luz, ¿pero para qué? A mí me gusta a veces la luz encendida porque me gusta ver qué hay. Pero la luz apagada de vez en cuando también. ¿Tú? ¿Yo qué? ¿Te gusta con la luz encendida? Ambas, pero me gusta mucho la luz apagadita. Si yo les hiciera una propuesta inocente, ¿la aceptaría? ¿Qué propuesta? O sea, así acabamos de conocer y voy a hacer una. Claro, así de una. Dale, ¿qué propuesta tienes? ¿Te gusta mayores o menores? A ti te gustan mayores, que no te quepan la boca. Los besos que te gustan. Uy, qué bien, muy bien. A mí me gustan a menores. A mí mayores. ¿Y a ti? A mí me gustan que no me quepan la boca. ¡Oh my God! Peggy, Peggy. La rompió, ¿no? Una última pregunta, así bien sexual. ¿A más? ¿Le ven los pies o le ven el trasero? Lo primero que le ven. ¿La retaguardia? Yo le digo las dos cosas. Soy fanático de los pies. O sea, que si tiene pies feos. No va. No va. Bueno, yo los tengo muy lindos. Mose, diría yo. Y también tengo un buen traceno. ¡Oh my God! Alguien que me ayude por acá. ¿Dónde queda el extintor? Gracias, niña. Vea, por la sección de allá y está el extintor. Vaya, vaya. Y ahora sí me voy porque esto se puso muy caliente. ¿Ah, ya te vas? ¿Ah, sí? Sí, ven y se va. Pero ya dónde salió, no entiendo. A veces no se va, vea, ¿no? Eso vi. Copa interior, blusitas, chaquetas, sudaderas, pantalones. ¡Ven a velar!